Hemos visto y que rodó en diferentes videos y demás, y en internet, fue una de las entrevistas con Graña, que fue extensa, donde explicó toda la causa, cómo era la situación, y se hablaba de la pulsera electrónica. Sí, así es, no tengo más pulsera electrónica y quiero aprovechar para aclarar porque en eso hubo siempre una tergiversación de la realidad por parte de los medios locales, jamás tuve yo arresto domiciliario ni restricción para moverme a partir de que recupere mi libertad. O sea que hoy se encuentra en libertad, ¿y cómo está la causa? La causa hoy está en la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima autoridad penal en la estructura judicial argentina, por una serie de planteos que realizamos nosotros y que tienen que ver con que esta causa ha sido armada, es una verdadera vergüenza, que lleva ya cuatro años y que eso habla a las claras de que fue absolutamente manipulada la realidad y generó una situación, un nudo, que hoy la justicia no sabe cómo desatar, porque no va a escapar al sentido común de los oyentes, que es imposible que la justicia argentina se tome cuatro años para decidir si la venta de unas acciones a una persona puede o no ser delito. Sin embargo, así estamos. ¿Esta causa es por lavado? Esta causa es por lavado de dinero que aseguraron que provenía del narcotráfico y me tomo un segundo para tratar de explicarlo en términos muy sencillos para la gente. Yo tengo una empresa de la que participan 100 accionistas, 100 socios. Cada uno de esos socios compró una participación más grande, más chiquita. Entre esos 100 socios, una de las personas es colombiana y compró un 2.6%, es decir, una posición absolutamente minoritaria. Esa compra ocurrió en el año 2008. Diez años después de haberse realizado esa compra, un fiscal, el responsable de haber armado toda esta causa, dijo que la compra de esas acciones en realidad fue una operación de lavado de dinero y fue más grave aún porque dijo que la sociedad Pilar Bicentenario era falsa, era una sociedad fantasma, era una sociedad que no existía, que no tenía proyecto. Bueno, dijo una serie de barbaridades, que no existían otros socios, que no se justificaban los fondos con los que habíamos operado. En fin, una certa de barbaridades realmente importantes. Que, en definitiva, tienden a confundir a la gente. Perdón, ese fiscal es el que recibió un papelito con la denuncia, ¿puede ser? Exactamente, ese fiscal se llama Diego Iglesias. Digo un papelito porque así lo cuentan, ¿no? Así lo dice que recibió esa denuncia. Vamos a ponerle un poco más de seriedad a lo que él podría responder sobre esta historia. Él es elegido por la DEA que presenta una nota de una carilla donde dicen que en Colombia hay una investigación contra este colombiano y que producto de esa investigación, que es de lavado de dinero y de narcotráfico, se detectó que este hombre tenía fuertísimas inversiones en la Argentina. Entonces, por eso, son dos las cosas que quiero aclarar. Intentando hablar para el común de la gente, ¿no? Para quienes no entienden derecho. La primera situación es que en una sociedad en la que hay 100 personas, el conflicto, el ataque, es contra una sola que tiene un 2.6%. O sea, una posición muy minoritaria. Pero la segunda cuestión, que es la más relevante, es que todos los medios publicaron que este hombre era un narcotraficante, un patrón de patrones, un jefe de jefes. Mientras hablamos, mientras estamos hablando, estamos viendo algunos de los títulos, ¿no? Por ejemplo, Infobae, un predio secuestrado, un edificio vinculado a la familia de Pablo Escobar, se convirtió en un vacunatorio, perfil. Todo era así, ¿no? Todo eso que vino un poquitito después de lo que estoy contando, tiene que ver con que se instaló que el tipo era un narcotraficante y que lo habían detenido en Colombia por narcotraficante y que nosotros aquí en Argentina éramos parte de esa organización. Bueno, la realidad es que todo eso era mentira. Pero no un error que después se descubrió como tal. Fue mentira desde el inicio. Jamás a esta persona... Y esta persona no tiene condenas ni causas en trámite por narcotraficante. A este señor, el mismo día que a mí me detenían haciendo un show sobre el lavado de dinero, la organización local y las sociedades truchas, etc., a este señor lo estaban deteniendo en el exterior por coimero, por una coima que había pagado en el año 2010. Entonces, acá estamos ante una situación absolutamente absurda, en la que por cuestiones estrictamente políticas y judiciales, entendiendo por esto a los miembros del Poder Judicial, que en lugar de ser jueces de la Constitución se dedican a obrar como verdaderos sinvergüenzas, porque hay malos profesionales en todos los rubros, no solo en la medicina o en el derecho o en la policía. En la justicia también los hay. Entonces, aquí hubo una operación en la que el gobierno quiso colaborar con la DEA en algo que la DEA estaba necesitando, porque sucedía en otro país y no tenía nada que ver con nosotros, y se armó esta causa. Esto fue en el año... Sí, esto fue en el año... Esto fue en el año... 2017. 2017. Bien. Exactamente. Y producto, entonces, de esta causa, se puso un énfasis muy particular en el predio del kilómetro 46. Pero ese énfasis, en definitiva, tuvo que ver con distintos intentos por despojarme de la propiedad. A eso iba. A ver, 2000... Por despojarme primero de la administración y después de la propiedad, directamente. 2017 es la denuncia, pero Pilar Parkin se presentó mucho antes y yo recuerdo la venta de las cocheras que hacías en Zipa, por ejemplo. Bueno, para que la gente pueda entender el nivel de barbaridad de lo que es la causa penal, nosotros vendimos aproximadamente 410 cocheras a compradores individuales, a inversores, que con su sacrificio invertían 12.000 dólares primero, 15.000 dólares los que las pagaron más caras. Y eso juntó una masa de dinero importante. ¿A partir de qué año comienza este proyecto? Porque eso también nos perdimos, solo se habla de la causa. El proyecto empieza en el año 2012. En diciembre del 2011 nosotros adquirimos la sociedad. Y en el año 2012 empezamos a tramitar los permisos con la Nación, porque toda esta obra era una obra a riesgo nuestro. Es decir, nosotros hacíamos la estación y se la donábamos al Estado Nacional para que allí funcionase el centro de transferencia de pasajeros, porque la verdad, lo estaba entonces, y sigo absolutamente convencido, que el crecimiento de Pilar, el desarrollo serio de Pilar, está en algún punto vinculado a que terminemos con la dependencia de la autopista panamericana para vincular el distrito con la ciudad de Buenos Aires, porque es absolutamente insoportable destinar la cantidad de tiempo que requiere ir y venir a la ciudad por autopista. De hecho, en ese momento, recuerdo varias reuniones y convocando a la gente de Cantris y todos los que vienen alrededor, incluso en ese momento el intendente era Azúcaro, y también recuerdo el acuerdo con el Ministerio de Transporte que estaba a cargo de Randazzo. Es que el proyecto sigue siendo un proyecto absolutamente imprescindible para Pilar, cuya racionalidad es indiscutible. Indiscutible es una cuestión de puro sentido común. Pero además, no es que nosotros descubrimos la pólvora. Esto es lo que hacen los países del primer mundo, e incluso los de este mundo, no sé, la ciudad de Curitiba es un ejemplo de esto. La forma de acceder a las ciudades capitales cuando se está más allá de los 5, 6, 8 kilómetros, es a través del tren. Es decir, el habitante suburbano tiene que entrar a la ciudad en tren. Entonces, para esto, Pilar, que tiene una particularidad, que es que ha crecido de una manera horizontal, entonces la mayoría de la gente que a diario concurre a Capital, vive por ahí en casas que están ubicadas relativamente lejos de la Panamericana, de modo que para poder acercarse a una estación, cualquiera de esas personas necesitaría hacerlo en auto. Entonces, aquí no bastaba con hacer una estación. Acá, además, había que hacer, en un lugar muy accesible, un espacio en el que los vecinos que se acercaran a tomar el tren pudieran dejar su vehículo estacionado. Por eso, la idea del centro de transferencia de pasajeros. Y el lugar es un lugar absolutamente estratégico, es único, es irrepetible, porque es el único punto en el que la Panamericana y las vías del ferrocarril se cruzan. Y la Panamericana, todos lo sabemos, es la columna vertebral del tránsito vehicular en Pilar. Entonces, la idea acá, ¿cuál fue? Bueno, que ahí, al lado de la Panamericana, que es la principal vía de circulación de los vehículos en Pilar, poder hacer un primer gran estacionamiento, que fuera escalable en el tiempo, porque hay tierra para hacer muchos más estacionamientos a medida que esto vaya creciendo, y que la gente dejara el auto estacionado ahí y se tomara el tren a Capital. Lo que sucede en cualquier país lógico del mundo. Ese proyecto fue aprobado. ¿Ese predio lo adquieren, se ponen de acuerdo, firman un acuerdo con las tierras? ¿De quién eran? ¿Cómo llegan ustedes a estas nueve hectáreas? Nosotros llegamos a las nueve hectáreas comprando la sociedad que era dueña de la tierra desde el año 2001. Ahí hubo antes un proyecto, iban a ser un estadio único, era otra gente que también lo aprobaron, en ese momento era Scioli el gobernador. Bueno, todo eso no funcionó y cuando yo pensé este proyecto, la única tierra en que este proyecto podía hacerse era esa. Entonces contacté a los dueños, que en ese momento eran tres socios, y lo que hicimos fue comprarles la sociedad e inmediatamente después proponer esta idea al gobierno nacional. Nos dieron el ok, se lo propusimos también al gobierno municipal, y la verdad que las cosas fueron fluyendo. Hasta ahí empezó la venta y mostrar lo que se soñaba de Pilar Parkin. ¿Cuál era el proyecto? De 2012 a 2015 tuvimos todo el trámite de aprobaciones, que es bastante engorroso, no tanto por el tema de las aprobaciones municipales, sino porque, parece increíble, pero querer hacer una estación de tren requiere que intervengan aproximadamente 15 organismos públicos distintos, cada uno tiene que poner su sello, si no la cosa no sale. Claro. Pero para fines de 2014 estuvo todo absolutamente aprobado, y en 2015 comenzamos la obra. Y lo loco que yo quería comentar es que es Vox Populi en Pilar que se vendieron un montón de cocheras, quizás no muchos lo sepan, pero la sociedad recibió un crédito millonario por parte del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, porque la ciudad estaba interesada en que disminuyera el flujo de autos que ingresan a la ciudad diariamente, y sin embargo los fiscales dijeron que todos esos fondos, que era absolutamente verificable quién había aportado cada peso, provinieron del narcotráfico. Es decir, la locura de esta acusación, la irresponsabilidad con la que se afirmaron cosas en el expediente judicial, que fueron esparcidas por la prensa sin que nadie se detuviera a pensar ni ni siquiera hacer un poquitito de historia de las ventas públicas, de las, sí, bueno, llamémoslo así, de las públicas ventas que hemos hecho de cocheras, o sea, todo el mundo conocía que existía este proyecto, y todo el mundo conocía que nos estábamos financiando trabajosamente a través de la venta cochera por cochera. Cuando explota la noticia, Mateo, lo cuento, cuando explota la noticia nosotros estábamos en una de las columnas del doctor Pierri, que también adquirió una cochera. Ah, no sabía, bueno, no tenía presente. Y nos contaba, ¿no?, que bueno, estaba esperando a ver cómo se iba a desarrollar todo, porque también estaba involucrado, ¿no? Él nos decía, yo compré una cochera ahí y ahora no sé qué va a pasar. Para que, eso fue hace varios años atrás, ¿no?, cuando explota toda la noticia en el 2017. Así que era público y conocido, y muchos pilarenses compraron cocheras. Por supuesto, por supuesto. La gran mayoría de los compradores son personas de Pilar. Bueno, pero lo cierto es que esta causa armada en la que se afirmaron barbaridades... Ah, llegamos al 2015. Se aprobó todo, estaba todo aprobado. Sí. De hecho, ahí está la construcción, ¿no? Si no, no se podría haber hecho. Arrancamos la obra, hay muchas cosas de la obra que no se ven. Por ejemplo, nosotros hicimos un sistema absolutamente innovador, que no hay en ningún otro emprendimiento en Pilar. Nosotros hicimos unos reservorios subterráneos de agua para retardar el vuelco, en los días de lluvia, el vuelco del agua de las calles al arroyo de atrás, justamente para evitar inundaciones y que tienen la capacidad de almacenar 3 millones de metros cúbicos de agua. O sea, realmente fue un proyecto pensado como un proyecto no para mañana, para pasado, sino para un proyecto para los próximos 20 años de Pilar, con calles internas superespaciosas. El barrio que está pegado tenía miedo de inundarse. ¿Se acuerdan que hubo incluso manifestaciones que temían inundarse? Sí, esas manifestaciones fueron provocadas y tuvieron que ver con una interna política, pero no me quiero meter en las cuestiones de la política que destruyen en lugar de construir bienestar para la gente, ¿no? Entonces, una vez que ustedes estaban ya, bueno, cocheras, como las vemos, ahora estamos viendo el predio desde el aire, ¿no? La cantidad de hectáreas y cómo está el predio en este momento, que ya está pintado. En el 2015, entonces, bueno, cambio de gobierno. Se va el Kirchneri, perdón, el 2019, el 2015, nos decía que hasta ahí venía todo bien. Sí, iniciamos las obras, veníamos trabajando bien. ¿Cambio de gobierno, cambio de gestión? Cambio de gobierno, cambio de gestión, se puso en crisis el tema del tren directo entre Pilar y Retiro, que era parte del proyecto, y que acá quiero aclarar, no es que nosotros pretendíamos nada extraordinario, el Belgrano Norte tenía entonces varios servicios directos que salían de distintas estaciones, no sé, de Polvorines, por ejemplo, salía uno, es decir, no pretendíamos nada que no existiera en ese momento, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, considerando la importancia que tenía el proyecto y la cantidad de demanda que iba a generar habíamos planteado y acordado esto por escrito. Bueno, empezaron los tironeos, que nunca estuvo muy claro cuál fue la verdadera razón, y hay quienes sostienen que tenía que ver con un interés por no perjudicar el negocio de la autopista, en fin, los famosos dimes y diretes, pero que en definitiva se traducen en que las cosas no sucedan. Eso fue en el 2016, 2017, que empezó todo a palos en la rueda, digamos, para decirlo. Esto fue en 2016, como además las noticias se hacían públicas a través de quien entonces era el ministro de Transporte, eso a su vez conspiró contra nuestra posibilidad de continuar vendiendo... Dietrich en ese momento, ¿no? ¿Cómo? Dietrich. Exacto. Y bueno, la realidad es que a pesar de todo eso, seguimos adelante, la sociedad no quebró, no claudicamos en el proyecto, pero bueno, después apareció la causa penal y eso fue prácticamente un tiro en las piernas, ¿no? Claro. La verdad. Eso fue en el 2017. En el 2017, porque además realmente la condena mediática fue implacable. Implacable. Es decir, cualquier persona de Pilar que pensara en lo que además se denominó peyorativamente como el elefante blanco, lo asociaba directamente al narcotráfico. Narco Cocheras. Narco Cocheras en Pilar se hablaba. Sí, se hablaba de eso. Ahí mientras hablamos estamos viendo el proyecto cuando estaba en plena venta, ¿no? Sí. Ahí estamos viendo y estamos compartiendo. Bueno, 2017, causa de la que estábamos hablando, ¿no? Y también se hizo muy famosa porque estaba también en Chichocerna en medio de todo esto. Una vergüenza que lo hayan involucrado. Se cuenta en dos palabras. Este colombiano vivió un año en la Argentina, que aclaro, o era por lo menos en ese momento uno de los empresarios más reconocidos de su país, con dos de sus empresas, las más líderes en sus respectivos rubros en Colombia. Este empresario vino por cuestiones de seguridad personal y familiar a vivir a la Argentina un año, en 2008, ese fue el año en el que lo conocí, y vivió acá en una casa, en un country en San Diego. Y la propiedad en la que vivió se la compró al Chichocerna. Y cuando, después de un año, este hombre se va de la Argentina para vivir nuevamente en Colombia porque no se halló aquí, esa propiedad que le había comprado al Chichocerna me la da a mí en parte de pago por las acciones que me compró. Y por el simple hecho de que Chichocerna fue propietario de esa casa y porque el valor de venta supuesto de la casa estaba por debajo del valor en el que este colombiano después me la vendió a mí, lo involucraron a él. Y la verdad es que lo que involucraron, en rigor de verdad, fue una figurita atractiva para los medios. Porque si en vez de ser el Chichocerna el que le vendió la casa al colombiano hubiera sido Juan Pérez, no habría existido en este proceso. Pero mediáticamente, que fuera el Chichocerna era algo que le daba a la causa inventada un plus de atracción para el circo mediático que sabemos que existe. Llegamos al 2017, la causa avanza, bueno, todo lo que se supo a través de los medios, pulsera electrónica, en este caso, no sé cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo usó la pulsera electrónica? Veinte meses. Veinte meses. Como dije, me he cansado de decirlo por escrito en la causa, es una forma de marcar a la gente para criminalizarla. En un caso como este, donde era evidente que yo no me voy a ir del país, soy el principal interesado en que esto se aclare y se solucione, porque yo tengo todo mi capital familiar invertido en estos negocios. Yo no soy el empresario que tengo la plata afuera y juego con la plata de los demás. El primero que puso plata en estos proyectos fui yo, mi familia, mis amigos, esos somos los fundadores de esta idea. Y sin embargo te ponen una pulsera electrónica porque, nada, qué sé yo, por ponerte un ejemplo, yo iba a Megatlón a hacer gimnasia con la pulsera visible y obviamente quien tiene el recuerdo de la condena mediática y encima te ve caminando con una pulsera en la pierna, que dicho sea de paso era el único, no es que había veinte en la misma situación, sale aquello de, y bueno, por algo será, ¿no? Entonces, nada, se trató de eso, seguir criminalizando. ¿Qué pasó con los que compraron, con los que invirtieron? Me imagino que el teléfono explotaba, ¿o no? El teléfono explotó con razón, pero la gente entendió y no solo eso, acompañó, y hay algo que por ahí no se sabe mucho porque, bueno, no se publica, ¿no? Lo que usted decía antes, pero nosotros debimos presentar a la sociedad en concurso preventivo para protegerla de que nos la hicieran quebrar y en la quiebra alguien quisiera comprar su activo, sus bienes por poca plata, y dentro del concurso hicimos una propuesta para refinanciar a la sociedad y que todos los que compraron sus cocheras puedan recibir las cocheras y que nosotros podamos terminar el proyecto, y esa propuesta recibió el 100% de la aceptación de los acreedores. No hay antecedente en la historia concursal argentina de un nivel de aceptación como este. Y eso habla a las claras de que la gente confía. A pesar de todo. Bueno, es que a pesar de todo, en rigor de verdad, hay que plantearlo en estos términos. En cualquier sociedad civilizada, si yo le acuso a usted de algo, y ni que hablar si lo hago públicamente, aquel que presta el medio para que yo le acuse a usted, tendría la obligación de llamarla a usted a que dé su versión de los hechos. Es decir, si yo digo que blanco en contra suya, usted tiene la posibilidad de poder defenderse y decir no, miren, no, no es blanco, es negro, por esto, por esto, por esto. Esto es un principio elemental que tiene que ver con lo que se llama el derecho de inocencia. Acá hubo una condena mediática sin precedente, porque no es que yo era un político, un deportista famoso. Yo no era nadie. Y sin embargo, me mataron durante meses, cual si yo fuera el personaje del año. ¿Y por qué? Ahora. ¿Por qué? Ahora. ¿Eh? ¿Por qué? Bueno, ahora voy al por qué. Pero me mataron. Ahora bien, nadie, nunca, de ninguno de los medios que me mataron, me llamó para preguntarme qué tenía que decir, qué tenía para decir. Entonces, si se supone que soy el más malo de los malos, ¿no venís con un micrófono a preguntarme cuál es mi versión? Entonces, ¿qué sucede? Aquel que no tuvo posibilidad de escuchar lo que yo tenía para decir, se quedó solamente con una campana, que es la campana de la mentira, de que la sociedad era falsa, que la sociedad era fantasma, que el dinero de los que compraron cocheras era del narcotráfico, que las decenas y decenas de millones que puso el Banco Ciudad eran del narcotráfico. Se quedaron con esa mentira. Y al no poder escuchar lo que yo tenía para decir, listo, cerraron su puerta mental y ahí quedaron. Esto es del narcotráfico. Ahora, los que compraron cocheras, sí se interesaron por saber qué pasaba. Y sí se interesaron por saber cómo iba a seguir esto, y cuál era el plan para enfrentar este semejante nivel de porquería que nos hicieron. Y la realidad es que creyeron. Y esto no es una alegación mía sin pruebas. Puede ir cualquiera al proceso concursal y van a comprobar esto que estoy diciendo. 100% de adhesión. Entonces, o los 400 compradores de cocheras son todos tontos y se dejan engañar, o evidentemente han escuchado razones y han escuchado propósitos que los convencen de que aquí hay una convicción de parte nuestra de poder salvar lo que es nuestro, de poder salvar lo que es una buena idea y poder llevarla a término. En beneficio, no solo de quienes creyeron en el proyecto y apostaron ahorros por el proyecto, sino en beneficio de Pilar. Porque nadie puede dudar de las ventajas que este centro de transferencia le va a significar al municipio para su desarrollo futuro. Llegamos a la causa 2017, 2018, 2019. Cambio de gobierno. Vuelve el kirchnerismo. Sí, así es. Con algunos retoques, pero vuelve el kirchnerismo, básicamente. Así es. Frente de todos. ¿Y ahora? Porque ahora vino la expropiación. Vino la pandemia. Después de la pandemia, este año se hizo la expropiación en el Senado bonaerense. No sé si está completamente, 100% ya aprobado. O sea, si ya está toda la documentación para expropiar. Pero en el Senado fue aprobado esto. ¿En qué fecha? En diputados también, pero déjeme contárselo como para intentar que lo entienda todo el mundo. Por la causa penal, lo grafico de este modo. Yo estaba en el piso, tirado en el piso, por la causa penal, y acá aparece un diputado que se llama Jorge Donofrio, y cuando yo estoy en el piso, me patea la cabeza. Este diputado lo que hizo fue presentar en el Congreso Provincial un proyecto de ley basado en mentiras. Este diputado le dijo a los congresistas que en esas nueve manzanas, que él calificó como una parcela rural, cuando la zonificación es Panamericana 1, una de las zonificaciones más caras del distrito. Este diputado le dijo al Congreso que en ese lugar solo había construidos 40 metros cuadrados. Cuando todo el mundo habla de la mole del elefante blanco, ¿correcto? Es decir, cualquiera que pasara por la Panamericana veía que había un megaedificio de 26.500 metros cuadrados. Pero una de las barbaridades más graves en las que incurrió este diputado para minimizar la maniobra expropiatoria fue decirle a todos los congresistas que la propiedad estaba evaluada en 580.000 pesos. 580.000 pesos. Yo creo que por esa plata no se compra un terrenito ni siquiera en un barrio carenciado. Entonces, a través de estas mentiras, él logró que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores aprobara el proyecto sobre tablas. ¿Qué significa esto? Aprobar sobre tablas significa que no se discute. En comisión. Simplemente, claro, se toma por bueno lo que dice el proponente del proyecto, en este caso el diputado Donofrio y se levanta la mano. En realidad, significa que no estaba en el orden del día. No estaba previsto tratar ese tema ese día. Sí, pero no se debate. No hay debate, no hubo nada. Entonces, se aprobó tal cual este diputado lo propuso. Y entonces, con el pretexto de planificar con tiempo oficinas y despachos judiciales, se llevan las nueve manzanas, se llevan un edificio de 26.500 metros cuadrados y se llevan todas las mejoras que nosotros hicimos. Claro, porque, para aclararlo, en ese momento que lo aprueban también le dan destino. Exactamente. Tampoco se hace eso de esa manera, porque el destino después, en todo caso, se puede consensuar para qué hace falta en el municipio, ¿no? ¿Qué se debería hacer ahí? Y es más grave porque el proyecto original preveía que el beneficiario de ese destino fuese el Poder Judicial y sobre la marcha de una manera muy poco clara, que la Corte lo señala muy bien en su fallo, se agregan otros dos destinos. se agrega a ser una casa de la provincia y se agrega a ser unas dependencias municipales descentralizadas. Y acá lo que, para que no sea un gran barullo para la gente, acá lo que hay que entender, porque esto lo dice la Corte, es la irracionalidad de la medida. Es decir, esto es como expropiar la cancha de River para poner un maxiquiosco. ¿Sí? Es decir, aquello que, vamos a obviar la mala fe detrás del proyecto expropiatorio, que yo sostengo, afirmo, afirmo categóricamente que hubo mala fe. Pero vamos a suponer que no lo hubiese abierto. Llevarse nueve manzanas para hacer una casa de la provincia, unas oficinas judiciales y unas oficinas descentralizadas del municipio. Es un despropósito. Porque en esas nueve manzanas se podrían construir, no sé, para que la gente lo entienda, dos sedes de las Naciones Unidas. Se podrían hacer cinco sedes del Tribunal Internacional de la Haya. O sea, es un problema de escala. Es realmente un absurdo llevarse esa cantidad de tierra con este pretexto. Y eso nos llevó a una conclusión, que es que ni siquiera importó vestir este fraude de una manera más o menos lógica, más o menos prolija. Es decir, la impunidad con la que se actuó evidentemente estaba tan garantizada que ni siquiera importó detenerse un ratito a pensar algo más o menos lógico, algo que tuviera un poco de color como para que no fuera el papelón que es. Lo que no termino de entender es el motivo de la expropiación, porque los títulos eran, al ser bienes del narcotráfico, del lavado de narcotráfico, se lo expropia y lo juntaron con dos o tres lugares más. No hay un renglón ni en el fundamento de ley de Donofrio ni en la ley no hay un renglón que sugiera que la expropiación tiene que ver con el narcotráfico, punto número uno. Pero además no podría verlo porque no hay causa por narcotráfico, la causa en rigor de verdad por lavado de dinero. Se supone que es por lavado de. Y la tercera cuestión poco conocida es que acá algunos medios se han cansado de repetir que este era un bien incautado, que este era un bien decomisado, que era un bien embargado y todo eso es mentira. O sea, que alguno de esos medios o de los políticos que hablan en esa dirección muestre un informe de dominio de la propiedad y van a ver que jamás fue ni embargada, ni incautada, ni decomisada. Es mentira. Entonces, el argumento de que esto se lo sacamos a los narcos para ponerlo al servicio de la gente es marketing político barato porque no se compadece con la realidad. En realidad es el juez Barral, estaba buscando el juez Barral es quien lo da en custodia al municipio para poder hacer el vacunatorio. Esto es así. No, lo da en custodia primero y después el municipio dice que quiere hacer el vacunatorio y el juez dice que sí. Pero dar en custodia significa un préstamo. No significa quedate con la propiedad, hace con la propiedad lo que quieras. Esto fue en marzo. Claro, hay un marzo del 2020. Sí. Hay un convenio firmado que no se muestra, pero hay un convenio firmado y el municipio lo recibió en préstamo. Don Ofrio lo que hace es sacar una ley para ya que el préstamo se convierta en propiedad definitiva. Claro, a posteriori de eso llegó la expropiación por parte de la legislatura bonaerense. Exactamente. Y yo me voy a permitir una simplificación extrema para que la gente lo entienda. Es un choreo lisa y llanamente. Es hacer una ley para robar una propiedad. Es así de simple. Es robarse la propiedad. Eso es lo que hizo Don Ofrio. Mintió a sus pares, engañó a todo el Congreso y nos robó la propiedad. Bueno, ahora la Corte lo paró en seco. Pero esa es la intención. ¿Qué dice la Corte ahora? Sí, claro. La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué dice? La Suprema Corte de Justicia dijo categóricamente que se advertía que era absolutamente irracional el dictado de la ley porque no se compadecía los propósitos pretendidos por la ley con las características del predio. Esto que contaba antes, ¿no? Es decir, 40 metros cuadrados y hay 26.500 de edificios. Y la Corte lo que le dice a la provincia de Buenos Aires es que no puede innovar con el predio, no pueden hacer nada hasta que la Corte se pronuncie diciendo si la ley es constitucional o inconstitucional. Eso es lo que hace. O sea, técnicamente la gente lo habrá escuchado mil veces, es una medida de no innovar. De no innovar. Y le pide al Senado que también le envíe toda la documentación. El Senado y la Cámara de Diputados tienen que mandar toda la documentación y de esa documentación va a surgir claramente lo que yo vengo sosteniendo que nunca se tasó el inmueble, que nunca se constató lo que había construido, que nunca se constataron las mejoras, que nunca se evaluó el costo que esto iba a significar para la provincia porque, digamos, la torpeza de esta maniobra de fraude que hace... Recién estábamos leyendo justamente la evaluación y demás, ¿no? De 580.000 pesos, estábamos leyendo los fundamentos del proyecto de ley. 580.000 pesos, nueve manzanas sobre la Panamericana en el kilómetro 46 con 230 metros frentistas sobre Panamericana. Y dice que tiene edificados 40 metros cuadrados. Exactamente, eso es lo que dice Donofre. Pero bueno, eso es tomarle el pelo al Congreso, eso es tomarle el pelo a la sociedad, eso es valerse de su posición institucional para hacer lo que quiere. Es decir, el tipo se planta de cara a la sociedad y dice, yo estoy por encima de todos y hago lo que se me canta y si le quiero mentir al Congreso le miento y además no pasa nada. Bueno, de hecho no pasa nada porque el gobernador estuvo, recién estábamos viendo algunas imágenes, el que no estuvo y que nadie entendió en ese momento que había pasado y llamó la atención y nosotros lo hemos remarcado acá fue el presidente de la nación. Alberto Fernández vino a inaugurar el Hospital Solidario del Austral en aquel momento, en julio del año pasado y estaba previsto y estaba todo listo y organizado, no es que iba a ser, le iban a decir en ese momento pasa por acá, sino que había estado incluso la gente de presidencia en el predio preparando todo para que lo visitara y sin embargo no fue y nunca fue. Porque estuvo alertado por nosotros de que acá había trampa y que esto era una vergüenza y que era un escándalo institucional. ¿Por qué es un escándalo institucional? Usar el Congreso para robar una propiedad es un escándalo institucional total. A ver, se habla mucho de lofer. Bueno, esto es un lostil. O sea, es inventar una ley para robar. Es así de simple, no le demos muchas vueltas a las cosas simples porque hay que decirlas como son. Esto es un escándalo. Esto es un verdadero escándalo. Y es un escándalo además que muestra el perfil del diputado este. Porque no solamente le importó tres pepinos la propiedad de quinientas personas. No solamente le importó tres pepinos la reputación institucional del Congreso, o sea, involucrar al Congreso en una maniobra como esta, sino que tampoco le importan las cuentas públicas. Porque en una expropiación la provincia tiene que pagar por el predio. y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el valor que hay que pagar por un bien expropiado es aquel que le permita al propietario expropiado adquirir otro bien igual. Entonces, acá estamos hablando de un inmueble que vale decenas de millones de dólares. ¿Alguien puede creer en su sano juicio que es racional endeudar a la provincia en decenas de millones de dólares para planificar con tiempo oficinas judiciales? Pero estamos todos locos. Estamos todos locos. Esto es un disparate mayúsculo. Y sin embargo de esto no se habla. La expropiación se frenó para ir redondeando. La expropiación se frenó ahora. Sí, yo me pongo muy vemente y la hago muy larga. No, está bien, está bien, pero se frena. La expropiación se frena. El vacunatorio está funcionando ahora. La custodia que dio Barral continúa. Esa custodia que le dio Barral al municipio continúa. Nosotros hemos dicho públicamente no nos opone el premio. Estamos de acuerdo digamos en que se utilice el predio para combatir la pandemia. Pero que quede claro que es un préstamo. Bien. Por supuesto debió haberse hecho respetando formalidades legales que acá no se respetaron. Pero no importa porque nos vamos a tecnicismos. El vacunatorio va a seguir funcionando. De eso no hay ninguna duda porque además es nuestra voluntad que eso así suceda. Ahora lo que se frenó es la expropiación y por supuesto esto abre una oportunidad para que los responsables de la provincia de Buenos Aires se replanteen si es necesario continuar con un conflicto legal o si es posible ponerse de acuerdo y terminar esto ya y permitir que haya inversión que haya trabajo en fin que nosotros continuemos nuestro proyecto porque eso es lo que nosotros queremos hacer ni más ni menos. La última. Sí. Y es más perdón nosotros a pesar de que no tenemos ninguna obligación nosotros le hemos propuesto a la gobernación que si el problema es que quieren hacer una casa de la provincia y que quieren hacer unas oficinas judiciales y que quieren hacer unas dependencias descentralizadas del municipio nosotros estamos dispuestos a contemplar que en nuestro proyecto haya espacio a esos fines pero no que nos roben la propiedad el robo no el robo no la violencia institucional hacia los particulares hacia los inversores nos lleva a las peores imágenes de la historia de nuestro país en otro momento la violencia institucional se ejercía de otra manera bueno esto es una violencia más soft porque van contra el patrimonio pero es una locura es una locura pasando el limpio gestión cambio de gestión cambio de gestión y todos van en el mismo carril o sea ninguno ha frenado y dicho a ver para hagamos las cosas bien ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hacia Pilar Bicentenario ¿por qué esta causa? ¿por qué seguimos hablando de todo esto después de tantos años? ¿cuál es la razón? porque es la tierra más estratégica porque es la tierra más estratégica de Pilar es la tierra que permite uno de los negocios inmobiliarios más importantes del corredor norte y obviamente hay mucha gente que le interesa quedarse con lo que no es de ellos ahí quedó clarito que no necesariamente son los que firman y ponen la cara no no obviamente pero bueno qué sé yo pero la respuesta es esa todos quieren Pilar Bicentenario ¿está claro? se pueden construir 160.000 metros cuadrados ahí nada una ganancia de mil dólares por metro estás hablando de un negocio de 160 millones de dólares decime en qué tierra de Pilar podés hacer algo parecido quedó clarísimo Mateo Corvo Dolce muchísimas gracias por esta entrevista sabemos que que no es fácil y queríamos hacerla en el momento que nosotros sabíamos que esto de la expropiación era una locura lo hemos dicho ya acá públicamente pero bueno ahí lo dijo la Suprema Corte de Justicia nosotros no somos nada lo dijo la Suprema Corte de Justicia y queríamos de primera mano saber todo este entramado y cómo sigue básicamente así que estamos estamos al habla estamos en contacto Corvo perfecto y que quede claro públicamente que yo estoy dispuesto a debatir sobre este tema con quien sea con Don Ofrio y con quien sea con la verdad y con los papeles sobre la mesa ¿el intendente de Pilar alguna vez se acercó a hablar o le dijo que estaba al tanto lo conoce no lo conoce está al tanto obviamente por supuesto que me conoce porque era secretario de gobierno de la gestión de Zúcar cuando todo esto se planificó y se acordó en el consejo de Liberante y además vive en Aires de Pilar donde también vivo yo así que se lo cruza cotidianamente no el destino no hizo que nos cruzáramos pero sí me conoce me conoce de cuando era jefe de gabinete y comenzó el proyecto por supuesto y hemos conversado mucho sobre esto y hemos conversado mucho sobre cuando yo organicé que 6.700 familias de Pilar donaran plata para que compráramos 50 cámaras de seguridad y a su vez las donáramos al municipio para mejorar la seguridad del distrito y hemos hablado de otros proyectos de Pilar por supuesto claro que me conoce gracias Corvo muy amable gracias y ayer fue cumpleaños de Corvo Dolce por eso no pudo salir ayer queríamos hacer la nota ayer porque lo de la Suprema Corte de Justicia este freno que le puso a la expropiación por parte de la legislatura bonaerense ya es vieja la noticia en términos periodísticos ¿cuándo fue la fecha? no es vieja no es vieja porque es la primera vez que alguien la saca al aire así que en términos estrictos de la palabra esto ha sido una primicia exacto es primicia pero ¿de cuándo es? ya pasaron varios días la semana anterior claro ya pasaron varios días pasaron varios días una pena ¿no? que no salgan los mismos para que algunos no se enteren pasó un tiempo suficiente pero bueno gracias Corvo muy amable gracias que esté bien gracias a usted hasta luego Mateo Corvo Dolce y el tema de la expropiación de este predio que está en el kilómetro 46 de la Panamericana ahí lo vemos al gobernador Axel Kicillof con el intendente Federico de Achaval en esa oportunidad creo que fue una, dos, tres ya no me acuerdo las veces que que visitó el vacunatorio del kilómetro 46 y no fue una única vez que se lo invitó al presidente no, varias veces varias veces se lo invitó ahí y el presidente nunca fue nunca es más hubo una videoconferencia en alguna oportunidad que iba a llegar iba a llegar iba a llegar y nunca llegó y se hizo videoconferencia bueno fue extensa pero creo que valió la pena para aclarar y hablar sobre esto obviamente acá tienen micrófonos todos y ahí Corvo Dolce dijo estoy dispuesto a debatir y hablar con los protagonistas así que los que quieran micrófono y quieran explicar y dar sus razones y sus fundamentos acá lo tienen como siempre lástima que no nos atiendan los teléfonos 11.52 en este casi mediodía estamos súper atrasados le pedimos disculpas a todos los que teníamos programados para hoy pero la luz nos impidió ser estrictos con los horarios de salida así que vamos a la pausa volvemos y seguimos con la información gracias por estar del otro lado